Quiero para empezar, esto es el timor domini que decían antes, el temor de Dios. Pero, aunque no haya peligro, se juntan, esto es dignidad humana. Que el judío y el griego aquí dentro digan, el griego le dice al judío, hombre, yo tenía la idea que los judíos eran todos feos, y tú eres guapo, es más bien atractivo, hombre. Y el judío decía al griego, pues yo creía que los paganos eran todos imbéciles, y yo veo que tú también tienes un sentimiento religioso. Y ya se acercan. Esa es justamente la religión, esa, esa. No la religión que separa al judío y el griego, sino aquel punto en el cual el judío y el griego, encerrados juntos en la bola del mundo, se dan cuenta y dicen, anda, pues se puede tener amistad con un judío. Y el judío dice, suponemos que es judío y griega, veréis, y se puede casar incluso a un judío con un griego, anda, y dices, entonces están, a veces perseguidos, más allá de la religión. ¿Cómo que un judío se casa con una griega? ¿Y en nombre de qué? En nombre de la profundidad humana que se llama amor, y en ese punto no hay distinción entre judío y griego. Ese es el punto del cristianismo. Mira si es fácil ahora de entender. ¿Lo ves? Y pasa constantemente, en la amistad, en el amor pasa constantemente. Pues bien, una vez que el hombre ha entendido en su profundidad que no hay distinciones, es decir, que en el fondo somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre, del Padre que es Dios, como decíamos el otro día, ha nacido la comunidad. Y esta comunidad es un intercambio. Un intercambio en el sentido de que A, que es un hombre, que soy yo, lo primero que hago al mirarme es verme inválido. Yo soy yo, pero soy un yo que no está terminado. Es decir, yo no soy yo, pues no soy el yo que quiero ser. Y me pregunto, y yo que no soy el yo que quiero ser, ¿cómo puedo llegar a ser yo? Gracias a B. Que puede ser un griego, contra el judío. O puede ser un esclavo, contra un señor. Es igual, contra quiere decir, opuesto, ¿no? Contra no, en frente de un señor. Y B pasa igual. B se mira y dice, yo no soy yo. ¿Pero cómo seré yo? A tiene lo que yo no tengo. Y nace el intercambio que se llama amor. En este intercambio, este intercambio es el cristianismo. Primero, porque Dios es darse. No pierdan de vista. Ahora esto que es lo que decíamos el otro, Dios se da. Esto es lo que sabemos de Dios. Dios se da. Nada más. Todo lo demás es anterior al cristianismo. Piénsenlo un segundo. ¿Qué saben ustedes de Dios? Que es poderoso, que es infinito, que es eterno, que es juez, que se empada a veces, que destruye a sus enemigos. ¿Verdad? Jesús nos ha revelado solamente que Dios es el Padre que se da. Dios se da. Pues de Dios sabemos que se da. Y Dios se da a través de toda la creación. Y a través de su gracia, pero a través de toda la creación. Por tanto, yo que no soy yo, llegaré a ser yo gracias a Dios que se me da por todos los torrentes de la creación. Y cuando se trata de humanos, por todos los torrentes de la humanidad. Luego, yo que no soy yo, lo seré gracias a todos los hermanos que tengo. De otra forma, ustedes son lo que a mí me falta. Mira, miren si me falta mucho. Y ustedes son más perfectos, porque yo soy lo que a ustedes les falta, que es mucho menos. Pero está claro que cada uno de ustedes va a decir lo mismo, ¿eh? Entonces, yo soy para ti lo que a ti te falta. Pero puesta la humanidad, puesta. Toda la humanidad es lo que a mí me falta. Y a ti, para ti, toda la humanidad, incluido yo, es lo que a ti te falta. Lo cual quiere decir que sin nuestros hermanos jamás seríamos construidos. Lo sabemos. Los que matamos a los demás o los aislamos de nuestra vida, sabemos que el hombre, yo, es un ser de tal categoría que sin todos sus hermanos nunca llegará a ser el que ha de ser. Entonces, eliminar hermanos, eliminar hermanos es eliminarnos a nosotros mismos. Esto es. Es decir que, si A es lo que le falta a B, y B empequeñece a A, B se empequeñece a sí mismo. ¿Está claro? Si yo necesito 20 kilos de pan y me dejáis uno, yo salgo perdiendo 19 kilos de pan. Pero todo lo que yo hago a mi hermano, me lo estoy haciendo a mí mismo, porque Dios se me da en el hermano y yo me doy al hermano. Esto se llama el amor, el intercambio de bienes. El amor, además desinteresado, Dios se da y el hombre es espejo, imagen de Dios. Por tanto, el hombre se logra en la medida en que se da. Por eso recordemos la idea del individualismo que está siendo vencido, lo dije el otro día, esta etapa que se lleva desde la Edad Media creciendo, pero sobre todo insistiendo mucho, hace 300 años, el individualismo termina. Estamos empezando una época que se llama personalismo. El personalismo es a falta de una palabra mejor, porque ser personalista puede sonar muy mal. Es ser arrogante, ser personalista, haciendo las cosas y no admitiendo ayuda ni que nadie asesore a uno. No es esto. Personalismo es lo contrario de individualismo. El individuo es aquel que va por la vida comiéndose lo que encuentra. Es decir, va por la vida de egoísta. Las cosas que veo son para mí. Esto es individualismo. Y el progreso que tenemos hoy es individualista. El consumismo es individualista. El hombre va como una inmensa boca que va tragando lo que se le pone delante. Esto es para mí y lo consumimos. En cambio, el personalismo es lo contrario. El hombre es individuo como los animales, pero una vez individuo, puede dar un salto e invertir, siempre igual, el yin y el yang, invertir las cosas y decir, yo soy individuo gracias a lo que como. Y ahora que he comido tanto, ¿qué hago con lo que tengo dentro? Esa es la pregunta del hombre. Y la contestación es, pues, darlo. Eso se llama personalismo. La capacidad de dar. El hombre que como individuo crece comiendo, como persona crece dando. Y cuanto más uno da, más crece. Y cuanto más uno da, más es el mismo. Es decir, cuanto más uno se da al otro, más crece por dentro. La mejor manera, por tanto, para ser personas que tenemos es darnos a los demás. Cuanto más te das, más tú creces por dentro de ti mismo. Tú que no eres tú, no nos equivoquemos, y he dicho que este es el futuro, el mundo futuro que viene. Cuanto más tú te das, no te empobreces, te enriqueces. Cuanto más te das, más tú eres tú. Por tanto, resulta que aquel que llegue a dar tanto, que no se reserve nada, pues es un, que es, un odre vacío. No, no, es un hombre pleno. Y lo dijo Jesús. Nadie ama tanto a su hermano como a aquel que da su vida por él. Amar es darse, como Dios, y el que da la vida por el hermano, lo da todo, y a la vez se logra a sí mismo totalmente. La forma de ser persona que tenemos es darnos. Darnos. Noten lo que he dicho del individualismo. Estamos en los extertores de una sociedad fundamentalmente individualista. Somos egoístas. Nos hemos enterado, y ahora lo decimos ferozmente, nos hemos enterado que si no nos forramos nosotros, y no nos alimentamos nosotros, no nos alimenta nadie. Más bien nos quitan cosas, ¿verdad? Y estamos furiosamente engordando, para que no nos lo quiten. Y aquí el final de una cultura. El individualismo mata al hombre. El individualismo es la vuelta atrás, la vuelta hacia el animal. En cambio la persona es la capacidad de dar, de salir de sí. Saldremos de esta crisis en cuanto cada uno entienda que lo que tiene, no lo tiene para tenerlo. Que lo que le enriquece a uno no es lo que tiene, es lo que es capaz de dar. Y que la grandeza de una persona no es estar gorda de bienes, cuanto tener la puerta abierta para que todo lo que uno tiene, y es, lo dé a los demás. Esta forma de amor, además, es una forma de amor que no determina el sujeto individuo, sino la persona. Fijémonos bien en el nacimiento ahora de la comunidad. Hemos dicho que cuando judío y griego son lo mismo, se descubre inmediatamente que dentro de cada uno, hay una capacidad de igualar qué más da que sea judío o griego. Y que esta capacidad es la riqueza personal que somos capaces de dar. Fíjense bien. Por tanto, cuanto más individuo uno es, menos da, y menos recibe, y más separa. Griego y judío son diferentes en una civilización de individuos. Griego y judío son los mismos en una civilización de amigos o de hermanos. Son lo mismo. Pues cuando son lo mismo, cuando en el corazón del hombre da lo mismo oriental que occidental, siglo XX que siglo XXI, todos son dinámicas humanas, puertas del hombre, cuando dentro del hombre estas cosas se juntan, entonces nace el amor o la capacidad de darse. Pero digo que esta capacidad de darse puede entenderse también de forma individual, y este es un peligro en el cual estamos también ahora. Es decir, supongan ustedes que yo ahora he entendido por primera vez que lo que hace que yo sea yo, y lo que hace que yo prepare de verdad mi eternidad, para decirlo brevemente, es la capacidad de darme, eso es verdad, lo acabo de decir. Si me muero sin haber dado lo que soy, lo que soy no pasará a la eternidad. Se queda aquí. Lo veremos en la segunda parte con San Mateo, que me gusta recordar siempre. Si a lo largo de la vida logro dar lo que tengo y lo que soy, esto pasará a la eternidad. Es decir, pasará a la eternidad conmigo y como mío, lo que yo tenga dado, porque lo que yo tenga dado ha creado personalidad, y la persona se salva, el individuo no. Bien, por tanto, yo ahora acabo de entender que en mí se salvará, yo estoy construyendo mi eternidad en la medida en que me doy, y en la medida en que me doy, incansablemente. Acabo de descubrirlo. Ah, pues hombre, como yo quiero ser yo y quiero ser grande y quiero salvarme, me tengo que dar. ¿Y qué hago? Te cojo a ti y digo, ven acá que yo que te me dé, que yo te me voy a dar. Y obligo a mi hermano a recibir lo que yo quiero dar. Eso es individualismo también, ¿eh? ¿Has visto el egoísmo que hay aquí dentro? Como yo te necesito para dárteme, a fin de serme yo el que me quiero ser, ven acá que yo te me doy. Eso es egoísmo. Hay que tener mucho cuidado. El que decide la dádiva, no es el que da, es el que recibe. Así somos personas. Lo digo más claro. Si tú has descubierto que el secreto es darse, todos tus hermanos te necesitan, como tú le necesitas a todos ellos. Pero son ellos los que dicen qué necesidad tienen de ti. Tienes delante un hermano que necesita un beso y se lo das, esto es darse. Pero si el hermano que tienes delante necesita un beso y le das una bofetada, no te le das, te te das. Egoísmo. Pero también al revés, si el hermano que tienes delante, por ejemplo, un hijo tuyo, discolo, necesita una buena reprimenda o una buena bofetada, pero como le quieres tanto, ven acá hijo mío que te bese, y en vez de darle dos bofetaditas, le das un beso, eres egoísta. Tú te te das, no te le das. ¿Lo ves? Y eso sucede mucho. Con tal de mantener una amistad, estamos negándole al otro lo que el otro necesita para hacerse y que solo yo le puedo dar, por ejemplo, una palabra fuerte, una bofetada, un puñetazo en la mesa, y no se le da. Por tanto, amar no es siempre ni principalmente hacer, como diría yo, hacer feliz la vida al otro, en el fondo sí, ¿eh? No, no. Amar es dar al otro lo que necesita de mí, no lo que a mí me apetece darle. Y a gente que son brutos, pero no son tan adorables, venga, todo el mundo les hace el paripé. No. Las personas y las situaciones como el siglo XXI o el siglo XX nuestro necesitan cuatro gritos, pues amar es darle cuatro gritos. Repito, pues, cuando en el corazón del hombre son judío y griego la misma cosa, el hombre descubre que todo es una interrelación entre el hombre y el otro hombre, entre el hombre, la creación y los demás. Y esta relación se hace o hacia adentro, y eso se llama individualismo, o hacia afuera, y se llama personalismo. El entregarse el hombre hacia afuera al otro lo determina el otro. Amar, por tanto, no es, no sé qué, repartir bombones. No es. Esto puede ser egoísmo. Y hay gente que se da y se da toda la vida y al final es un desastre, justamente por esto. Porque en vez de darse en amor, se da en egoísmo. Se da como él quiere darse y no se da como el que recibe quiere recibir. Por tanto, recordemos que amar significa darse tal como el que recibe necesita recibir. Igual que hace Dios. Y aquí me quiero parar ahora. Dios es la experiencia del cristiano. Dios vive en el cristiano. Dios que se da. Y Dios se da incansablemente y con inmensa paciencia según la necesidad del hombre. Y por eso nos preguntamos, pero si Dios existe, ¿cómo permite? Ahí está el tema.